Pasan de las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales y hablemos de turismo, de cifras, del miedo que teníamos hace unos meses cuando hablábamos de las medidas económicas del gobierno argentino y qué podía pasar. De lo que podía pasar cualquier cosa. Todo podía pasar, o nada justamente, que no viniera nadie. Pero finalmente, pese a esos malos pronósticos, la situación argentina cambió, ese número de argentinos aquí fue un 3% más que el mismo periodo del año pasado que 2019. 444.509 fueron los turistas que arribaron desde Argentina, los principales, luego brasileños y luego los uruguayos que residen en el exterior. Los principales destinos, Punta del Este, Montevideo, la Costa de Rocha y el litoral termal. Y vamos a ver cómo evalúa el Ministerio de Turismo estos datos y por eso estamos con su ministro, Benjamín Liberoff. Buenos días, gracias por venir, Benjamín. Buenos días a todos y a los que están seguramente no en Montevideo, porque Montevideo parece que quedó casi nada. ¿No quedó vacía? Y lo decíamos al principio del programa. Por un lado, los que tenemos que trabajar se disfrutan, ¿no? Porque te desplazás tranquilamente, estacionás en la puerta de cualquier lugar, no hay nadie. Pero sabes que... Opa, Facu, te ibas a levantar... Ay, perdón, soy principiante, señora. Te ibas a levantar tarde, que es como el toto de Silveira, antes no tienes cinco celulares. No, esto es tremendo, no, me quiero, no, perdón. De todas maneras, sería interesante volver a hacer alguna encuesta que se hacían tiempo atrás de cuántos montevideanos salen en carnaval y en turismo. Claro. Porque históricamente, a pesar de todo, el 60% de los montevideanos quedan en Montevideo, no es que está tan vacía. Que queda, pero no... Que nos dedicamos a otra cosa. Estamos viendo en vivo, la pantalla es la zona de Tres Cruces, donde evidentemente ya la gente se tomó todos los hombros que se tenían que tomar. Los que se iban a ir, se fueron. No hay nadie en esa zona, porque quizás la cifra que estás diciendo, muchos tampoco trabajan. Exacto. O ya están en su trabajo quizás hace un rato, pero la mayoría, de repente, si no se fue, hoy está de descanso, de playa. Así mismo es. Poco movimiento. Pero bueno, ¿cómo evaluamos estas cifras? Estuvimos contigo hace un tiempo y también con Lilian, y la verdad que tenían caras más aterradoras que las que tienen ahora, ¿no? A ver, cuando... En el abril del 2018, hasta abril del 2018, el Uruguay volvía a tener una cifra récord de visitantes. En abril, hasta junio del 2018, nosotros tuvimos el colapso del descalabro de la economía argentina. Y ahí volvimos a extender los beneficios fiscales porque preveíamos que no iba a ser sencillo el proceso. De hecho, el 2018 culminó con datos que ya marcaban una tendencia de los argentinos. Durante el 2019 no hubo nada que nos pudiera poner contentos en otra dirección, y por eso nos preparábamos, hicimos dos encuestas de estado de opinión o de percepción sobre las vacaciones en cinco ciudades argentinas, que son nuestros principales mercados, provincia, Córdoba, Rosario, en este año ingresamos y incorporamos Santa Fe, y también Mendoza. Y lo que daba es que en junio, el 80% de los que en los últimos tres años habían veraneado por más de siete días, mayores de 18 años, el poder socioeconómico medio y alto, decían que iban a mantener su idea de vacaciones. De esos porcentajes, los que venían al Uruguay, que eran un 27, un 28%, el 50% había decidido que pase lo que pase iba a venir. O sea que nos quedaba un 50% con el que teníamos que pelear. Al igual que pelean los peruanos, los chiles, no para llevárselos. Bien, en septiembre volvimos a repetir esa encuesta, y el porcentaje de los que iban a veranear ya había bajado del 80 al 70 y pico, y de los que venían al Uruguay se mantenían los porcentajes, o sea que no había variado sustancialmente. Y se agregaba otro grupo que no era un porcentaje mayor, que eran los que habían tomado vacaciones lejos, porcentualmente en kilómetros, digamos, que decían que iban a hacerlo en corta distancia. Y sobre eso operamos, y nos preparamos los beneficios, los transmitimos, nos preparamos a la feria, hicimos un desarrollo de relaciones públicas mayor en la Argentina en función de esa situación, y parecía que de todas maneras el tercer trimestre último del 2019 marcaba una inflexión de que volvíamos, o estabilizábamos o podíamos subir un poco, no seguíamos bajando. Y encima de eso después vino el 30%, que ya teníamos experiencia anterior, porque el último periodo del gobierno Kirchner había puesto el 35% de adelanto de impuestos sobre los usos de tarjetas, o sea que no era tampoco una novedad. Lo que sí fue un impacto y podía haber sido realmente debatador era el no poder retirar dinero en dólares, y eso sí era mucho más grave que todo lo anterior. Sin embargo, tanto la campaña, el trabajo con los privados, como la flexibilidad que tuvimos, encontramos en un elemento del proceso de inclusión financiera uruguayo la posibilidad de poner en los titulares, no que estábamos caros, sino que había un instrumento con el cual se podía pagar, que eran las tarjetas prepagas. Y por lo tanto evitamos los titulares de todos los días. Y eso no es poca cosa, era imposible venir. Y debido a estas medidas, lo del 30% y demás, ¿cambió el perfil del turista argentino en comparación a los últimos años? O sea, ¿cómo se comportó el turista? El turista argentino vino en los números que ella al comienzo marcaba, prácticamente igual que años anteriores, lo cual es casi un milagro. ¿Pero el perfil del turista era el mismo? El perfil del turista, yo diría, del medio alto quedamos, que perdimos. Medio bajo no tenía condiciones económicas para venir, porque el problema de la clase media argentina no era cómo salía de turismo, cómo llega a fin de mes. El cambio es cualitativo desde ese punto de vista. Ahora, Uruguay tiene una maravillosa oportunidad, producto de que tiene al lado un principal mercado de 12 millones de personas, que es la provincia, de los cuales entre 200 y 300 mil personas tienen propiedades en Uruguay, que valen más de medio millón de dólares. Y por lo tanto, eso de por sí determina, da condiciones para poder apelar a ellos. Es más, yo he planteado en estos días que la principal operación política que hay que seguir tratando de dar es que vengan más veces los que tienen las propiedades. Solo con eso nosotros cambiamos. Que no vengan solo en verano. Que no vengan solo en verano, no vengan fines de semana largos. Tratar de conocer mejor, y es difícil porque la metodología no existe en general, porque efectivamente muchas veces los privados no aportan información, porque hay que estructurar la forma de ver cuáles son las cosas que hay que hacer para que vengan más veces los que ya están. Ahora, hay un sector que es el hotelero que se maneja con el otro público. Es decir, que ese público no... Y de hecho, ha habido quejas de hoteleros que han sufrido mucho este verano, ¿no? Sobre todo en los sectores medio bajos. Los otros, yo estuve anoche y antes de ayer estuve en Punta del Este. En Punta del Este, para transitar, está más complejo que en enero. El tema es que cambiaron los hábitos de consumo. Nosotros teníamos... Ya no tenemos el concepto de que viene en diciembre, se va en el marzo. ¿No? Y ya no tenemos el que viene por un mes. Ni siquiera la quincena ya, ¿no? A ver, hay mucha gente que viene por mes y por quincena. Todavía un porcentaje muy alto. Es la primera semana, el fuerte. En todos los lugares ahí fuera. A ver, en Bariloche, la nieve es lo que determina la temporada. Y en la Costa Azul, y en la Costa Brava, y en Ibiza, todos los destinos del mundo tienen una temporada, lo que llamamos pico de temporada. Pero si nosotros miramos, ella dio unos datos ahora, de 440 y pico mil. Febrero va a tener más de 300 mil personas. Incluso, los días de carnaval del año pasado, comparado con estos días de carnaval, dan más de 140 mil personas. O sea que prácticamente no perdemos visitantes, ¿correcto? Sí. Y si tenemos 350 mil y 440 mil, vamos a estar en 800 mil personas hasta febrero, y seguramente hasta abril vamos a tener más de un millón de visitantes. Y viene ya más turismo, pues. Exacto. Y lo que nosotros tenemos que ver es que, si en la temporada vamos a suponer que viene un millón, quiere decir que de los 3 millones 300, ya no de los 4 millones, producto de la situación económica argentina. Si mantenemos, quiere decir que en el último trimestre nosotros tenemos otro tercio, un tercio de lo que viene, y en el segundo y tercer trimestre ya el nivel creció. Porque hay fines de semana largos, porque hay congresos, porque hay otro tipo de actividad. Incluso Montevideo es el destino que tiene más visitantes a lo largo del año. Por lo tanto, la desestacionalización, al igual que ocurre con las termas, que entre el 2005 y ahora duplicó la cantidad de visitantes que tiene el sector, la región termal, hay cambios relevantes. Nosotros en el 2005 tenemos... ¿En cuánto a lo que gastan? Porque más allá de la cantidad que vienen, ¿cuánto dejan? Este año bajó, y era previsible. Aún ese sector medio alto, también apretó el gasto, y lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Cuando salimos, cuidamos el bolsillo, normalmente. Si tenemos una situación de crisis, lo vamos a hacer un poco más. Lo que también fue importante, que a la medida de prepago que se dio, en la reglamentación de la ley argentina, aparecieron dos factores nuevos que también ayudaron. Uno fue, los pasajes comprados a los países vecinos, no se les aplicaba el 30%. Y la segunda fue, si usted paga el resumen de cuenta de la tarjeta, en la misma moneda que contrajo la deuda, no se le aplica el 30%. Entonces, ahí, lo que habíamos insinuado con la tarjeta de prepago, y que nos ayudó muchísimo, en este caso pasó a tener un segundo plano. ¿Por qué? Porque con los beneficios que nosotros estamos otorgando, en la medida que se paga con la tarjeta, la devolución del IVA es completa, en los alquileres, en las prestadoras de auto, etc., se tiene también un descuento. Bien, Liberof, esto es cambiando un poco de tema. Yo recuerdo hace un par de años que el Ministerio, en este plan como de promocionar el turismo en Uruguay, en Brasil, había pautado con una telenovela de Globo para... Bueno, ellos vinieron aquí a Uruguay, vino todo el elenco, me acuerdo, creo que fue en el 2017. Hicieron todas unas filmaciones acá, eso después se mostró. ¿Qué otros mecanismos innovadores ha tenido el Ministerio para promocionar el turismo uruguayo? Bien. En esta línea, ¿no? Porque traer un elenco para que aparezca Uruguay en una ficción de Globo muy popular. Totalmente de maíz, se llamaba la novela, se pasó acá. Se pasó acá. Tenía 130 capítulos, de los cuales nosotros participamos en los ocho últimos. Ahí va. ¿Y qué medidas innovadoras, originales o creativas están intentando aplicar desde el Ministerio para promocionar el turismo? Bien. Cuando nosotros asumimos en el Ministerio el presupuesto para Brasil comparado con la Argentina era de un 8% al 10%. Hoy es igual. O sea, hacia Río Grande del Sur y San Pablo, las medidas promocionales de Uruguay a lo largo de los últimos cinco años han equilibrado a la de la Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos de 170.000 brasileros que hacen migración a medio millón de brasileros que hacen migración. Y en el turismo las acciones para captar sectores son por acumulación. Las únicas medidas que en el turismo generan flujos de picos de cerrucho son cuando hay devaluaciones. Hace cuatro años, ustedes recordarán que todos los uruguayos iban a comprar sus zapatillas, su destino, y comer y pasear. Esos son los factores cerruchos. Cuando nosotros estamos creciendo en Brasil a razón de 4,5% a 6% anual, en la medida que se mantenga el real, porque también tuvimos un fenómeno que fue cuando estaba 1,70%, hoy está 4,30%. Entonces, esas medidas son las que acumulan. Ahora tenemos cobertura de toda la temporada con Bandeirante. Tenemos seis visitas al año a diferentes regiones del país para producir cápsulas que van en los contenidos de Bandeirante a nivel nacional y el sector cable. Nosotros traemos regularmente, yo diría que promedialmente, cada dos meses, hay revistas que tienen que ver con la gastronomía, con el vino, que tienen que ver con el turismo. Y así también coordinamos con operadores privados, como pueden ser Enjoy, como pueden ser Colinas Garzón, etc. La traída de periodistas de Brasil. Tenemos sorteos a través de la Facebook del Ministerio en Brasil. Una agencia de relaciones públicas tenemos en San Pablo que trabaja durante todo el año buscando efectivamente en idioma portugués el trabajo en redes sociales. Lo mismo hacemos en Porto Alegre. Acaba de venir un grupo de privados de Colonia que fue junto con la Intendencia para hacer tres presentaciones en desayunos, en almuerzos y trabajando permanentemente con los medios de Brasil. Particularmente en toda la región de Río Grande del Sur. Nosotros, Brasil se divide en un 25% son visitantes de la región de San Pablo, un 35% de Río Grande del Sur, de los cuales 20% es Porto Alegre. Y luego tenemos el resto, lo que tiene que ver con Santa Catalina, que tiene que ver con Paraná, Río de Janeiro. Menos en la región del Nordeste. Sin embargo, del Nordeste existe un vuelo regular semanal que vincula Recife con Montevideo. Y ahora se va a ampliar esa conectividad. Estamos buscando que el avión que comenzó de Porto Alegre a Rivera ahora extienda a Montevideo, cambie la nave, porque tiene muy pocos asientos, esta va a ser más grande. Pero hoy por hoy nosotros tenemos una capacidad de asientos también importante. Pero Río Grande del Sur, su valor estratégico es que vienen por sus propios medios. Porque hacer 500, 600 kilómetros para el río Grandense, para ir a las costas, llegan perfectamente a la costa sur del Uruguay. Carmelo, hoy su principal público son los brasileros. Incluso yo estuve el miércoles, que se hizo una actividad relacionada con los 500 años de la ruta de Magallanes, más la reinauguración de la sala de interpretación audiovisual del centro de información que hay a la salida del puerto en Colonia. Y en Colonia lo que se verifica es el crecimiento de la llegada de brasileros. Entonces, lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es tratar de seguir en Argentina, mantenimiento de marca y mejora en cuanto a esto que yo estoy diciendo, la segunda residencia mucho más conociendo en detalle y ver qué se puede hacer, seguir creciendo estratégicamente en Brasil. Si ustedes suman el volumen de brasileros y argentinos, tienen prácticamente el 85% de los visitantes que recibimos. Eso quiere decir que no hay que trabajar en otros mercados, en absoluto, en absoluto, al contrario. Pero también hay una relación de costo-beneficio, de donde me cuesta menos traer la gente. Y desde el punto de vista de los otros mercados, nosotros estamos subiendo Uruguay, ha subido en los últimos años por encima de la media del crecimiento del turismo internacional. Entonces, eso lo que significa es que de alguna forma estamos trabajando. Simplemente doy un dato, ahora con el coronavirus se nos va a complicar un poquito, pero nosotros pasamos de 4.000 a 8.000 visitantes chinos en el año 2019. ¿Hay proyecciones de que el coronavirus nos afecte a nosotros a nivel turístico o ya nos está afectando de alguna manera? Mira, el turismo es muy sensible a cualquier factor, por lo tanto, en la medida que las noticias puedan afectar, efectivamente son complicadas. Pero tal cual lo dijo el Ministerio de Salud Pública, hoy por hoy, en el Uruguay, el principal problema lo tenemos con el dengue y con la posibilidad del sarampión, no lo tenemos con el coronavirus. Claro, claro. Ahora, imagínense, solamente por suspender un evento como el Mobile en Barcelona, se perdieron casi 1.000 millones de dólares. En hotelería, 125 millones de dólares. No, y 10.000 puestos de trabajo, fue una demencia. Y ahora tenemos el Carnaval de Venecia que se acaba de suspender. Los últimos dos días. Y incluso a nivel turístico, por ejemplo, la Feria Mundial ITV, que es la más grande del mundo, que se hace en Merlín, su marca la tienen para hacer ITV China o ITV Asia. Bueno, acaban de postergarla. Entonces, yo no sé si efectivamente hoy nos impacta tal cual otros lugares, pero lo real es que tenemos que estar muy atentos. Solamente para que ustedes tengan una idea. En el turismo, las medidas económicas tienen, cuando no son tan graves como fue el descalabro de la economía argentina, un proceso que a los seis meses se nota lo que ocurrió en determinado momento en la economía de un mercado. En la sanidad es como si cayera al precipicio. ¿Se acuerdan de H1N1, la gripe? A nosotros nos pasó. Brasil sufrió eso. Y nosotros bajamos un escalón dramático producto de que lo sanitario tiene un impacto sobre el turismo muy, muy importante. ¿Cómo se viene trabajando la transición? Pues todas estas proyecciones, digo, que se venían haciendo, de cómo apuntar también al turista brasileño, supongo que lo hablaron en estas reuniones que ha mantenido. Nosotros recibimos instrucciones del Presidente de la República de entregar toda la información y eso se hizo el 14. Nosotros entregamos un documento de más de 40 páginas con otros tantos links a buscar otra información. Tuvimos la reunión el 14, luego tuvimos sobre la segunda quincena de enero una segunda reunión. Yo la tuve con el viceministro entrante. Luego tuve una tercera reunión. El director nacional que fue recientemente nombrado estuvo el viernes pasado recorriendo las instalaciones del Ministerio conociendo a las personas. Personalmente he respaldado todos los trámites que tienen que ver con que el próximo subsecretario vaya a la Feria de Berlín que empieza el 4. O sea que había todo un tema práctico. Nosotros facilitamos para que se pudieran hacer todos los detalles técnicos con la coordinación de la agenda, lo que tiene que ver con el diseño del stand, las entrevistas que tiene para realizar. La embajada uruguaya, como todos los años, ha contribuido para que sea de la mejor forma posible esa presencia de Uruguay en la Feria de Berlín. Y hemos tratado de facilitar todo. Ahora, ¿qué es lo que se pasa a hacer desde el primero a las 00 horas? Esa parte ya no me corresponde. De parte nuestra, hasta el 29, a las 24 horas... Y después de las 24 horas, ¿qué va a estar haciendo usted? ¿El primero? Bueno, el primero hay un tema que hasta ahora no está resuelto, es si los ministros salientes van a ser invitados o no. El transición con Jorge Valle, si ustedes recuerdan, se hizo en el Palacio Esteves, estaba el ministro Jorge Valle con todo su gabinete y Tabaré Vázquez con su gabinete entrante. Quien tuvo como presentador de la ceremonia, indicó que una vez terminada la parte de colocación de la banda presidencial y demás, el presidente Jorge Valle y los ministros se retiraban. En este caso, hasta ahora, los ministros que estamos en funciones, no hemos recibido ninguna información de que seamos invitados. O sea que mi última actividad oficial, así como está planteada, es acompañar cuando baja la bandera y se le entrega al presidente de la República, el 29, a las 18.45. Y si se toma alguna acción protocolar ordenada para la presencia en el 1 de marzo, acompañaremos al señor presidente de la República hasta el último minuto y luego tomaremos unos días de descanso. ¿Y después qué va a hacer con su vida? Bueno, en principio yo soy segundo suplente del senador Mario Vergara. Hay una agrupación parlamentaria, se han tenido reuniones, se comienza a trabajar. En la medida que tenga o entiendan que mis conocimientos pueden ayudar al seguimiento de algunos temas, lo voy a hacer. Yo creo que hay una responsabilidad institucional muy importante. Agradezco que me hayan hecho la pregunta para poder extenderme un minuto en esto. Disculpen si no estaba previsto. El Frente Amplio en el 2020, cuando pasa la oposición, no es la misma oposición del 2004. El Estado uruguayo ha cambiado, el Uruguay ha cambiado profundamente, lo he recorrido en varias oportunidades y a veces algunas de las discusiones me parecen muy de área metropolitana, no del Uruguay como tal. Y por lo tanto el Frente Amplio tiene responsabilidades institucionales que cambian con relación a lo que pasaba en el 2004. Efectivamente, yo lo voy a decir, por ejemplo, en el caso del turismo. El turismo se incorporó por primera vez en una ley de turismo en un país en el 2016, cuando se aprueba la ley de turismo y el turismo social y el turismo como derecho humano pasa a estar formalmente en la ley de turismo. Se van a mantener los programas de quinceañeras, los programas de adultos mayores, se va a mantener el programa con estudiantes de secundaria, se van a desarrollar actividades con los mayores de 65 años que no conocen el mar. En fin, todo eso se introdujo a lo largo de estos años. Eso se deja de hacer, no es lo que nosotros podemos calladamente decir. ¿Pero hay alguna señal de que van a dejar de hacerlo? ¿Tienen ustedes alguna señal de que el gobierno... No, no, no estoy diciendo que haya señales porque yo no estoy diciendo... Lo que estoy planteando es la responsabilidad institucional que tiene el Frente Amplio como fuerza política. Es el principal partido de este país. Y las elecciones en un balotar las perdió por 38.000 votos, no es que perdió por 200.000 votos. Entonces, ¿cuál es la conclusión con ese programa? Que un gobierno, y esto lo aprendí hace muchos años, se construye por el Poder Ejecutivo y por la oposición. La oposición tiene una responsabilidad institucional. El conocer cómo está funcionando... Yo escuché, por ejemplo, ustedes me preguntan, que la OPP vuelve a ser la Oficina de Control del Presupuesto. Cuando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tenía una función también de proyección y de planificación que todo país necesita a los efectos de poder construir su futuro. Si eso se deja de hacer, es un problema. Esa es una señal concreta. Sobre el turismo, no hemos recibido una señal, o no estoy en condiciones de brindar ningún tipo de posicionamiento en torno a algo que vaya a pasar. Al contrario, yo dije cómo hemos venido transitando en este periodo a los efectos de que tengan las mayores condiciones y las mejores condiciones para el día primero de enero, en este caso van a tomar posesión el 2 a las 4 de la tarde, puedan llevar adelante su labor. Y en lo que sea, seguir construyendo es muy importante. La función también del Frente Amplio hoy es que desear que los que vengan lo hagan mejor que nosotros. Porque si lo hacen mejor que nosotros, todos los uruguayos vamos a vivir mejor, como hemos mejorado a lo largo de estos 15 años, con sus luces y con sus sombras. Benjamín Libero, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, por favor. Tenemos que actualizar a las 9 y 7 los datos de...